No tengo con qué pagarle. Este es nuestro mejor salario. ¿Quieres? Nada más eso me falta. ¡Suénenle con todo lo que traigan! ¡Los pelaron los dientes! El señor presidente quiere saber qué demonios está pasando en Oaxaca. Yo me aviento el tiro. Luchamos por un ir a Latinoamérica y darle en la madre a esos pinches gringos. Aquí te la vas a pela. Este país no necesita otra revolución. ¡Suscríbete al canal!